G, G, oye que lo que, esto es, tripeo, npacedo, metiendo verdaderas manos, oye como dice Hu Kha Hu Kha Hu Kha Dale mami que te gusta, ey dale Hu Kha Hu Kha Hu Kha Yo se que este involucra, ey dale Hu Kha Hu Kha Hu Kha Yo se mami que te gusta, ey dale Hu Kha Hu Kha Hu Kha Yo se que este involucra Wuey 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 Wui Mami Wai Mami Wuey Wai 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 Mami shula Ven y dale Hu Kha Chupa la manguera, chupa la manguera, chupa la manguera como no la chupa nadie Dale hookah, hookah Hey mami chula, ven y dale 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 Mami, hooka, débaté en la mata, mami chuli, dale hooka. Jala la manguera que yo sé que eso te gusta. Cómo tú te pones loca con ese humo. Wow, y me gusta cómo tú mueves tu cu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u. Llegando la hooka y pila de manguera, se formó un humazo, llame la bombera. Porque en los barrios no hay bomberos, aquí solamente se mueven los cueros. Los cueros y todo el mundo duro, jalando hooka y sopio lo aseguro. Un broca blanco bebiendo en lo oscuro y pila de mami con pila de culo. Pila de chila, de chila, de chila, pila, pila de chapa, palo, molata. Pila de mujeres haciendo una fogata, pila de, pila de, pila de, pila de, pila de mujeres haciendo una fogata. A la orilla del mar, a la orilla del río, salió mi abuela y le traje a mi tío. Y si en un dúo y si en un trío, yo como quiera me comí lo mío. Hooka, 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 dale mami que te gusta, ey dale hooka, 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 yo sé que te te involucra. Ey dale hooka, 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 yo sé mami que te gusta, ey dale hooka, 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 yo sé que tú te involucra. Wow, oye que lo que, palto relo control, el blanquito lindo, sete en el control nueve de embo, la lírica. Hooka, 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 hooka. El hijo de Jacqueline, oye que lo que, en un dúo y tú la, en un dale hooka. Hooka, 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 hooka. Hooka, 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 hooka